La importancia de una buena hidratación es para también mejorar su rendimiento, ¿verdad? Acá se realizan pruebas de sudoración, pruebas de hidratación por medio de orina. Además de consumir agua, también se tienen que consumir bebidas que contengan electrolitos. Es muy importante que ellas consuman estas bebidas antes, durante y después de realizar el ejercicio. Tenemos bebidas deportivas como lo es el Gatorade que le aporta electrolitos y también le aporta carbohidratos que ellas necesitan durante el entreno. También hay electrolitos que ya vienen en pastillas que se les dan y al igual de eso también hay algunas bebidas naturales que contienen electrolitos, que es lo importante que ellas deben de consumir. Para poder hidratarse y así mejorar su rendimiento. Las tasas de sudoración varían de acuerdo al clima, intensidad del ejercicio, duración del ejercicio. Y es por eso que nosotros hacemos esas pruebas para que ellas luego de terminar y ya ver sus resultados de las pruebas, ellas puedan hidratarse con una bebida que contenga electrolitos. Ellos no deben de perder más del 2% de su tasa de sudoración porque ya pueden empezar a tener problemas como calambres, bajo rendimiento, o por la deshidratación que muestran. Exactamente, a ellas se les realizan sus pruebas cada vez que tienen un entreno o cuando tienen algún partido. Entonces, eso se va archivando y así se va haciendo los protocolos de hidratación que ellas necesitan para los días de partir. Acá el día de hoy se les dio una charla a todas para que ellas puedan realizar bebidas que contengan electrolitos y que sean económicos y accesibles para todas las jugadoras. Entonces, se les enseñó a hacer sueros caseros, el cual, como se les decía, es con alimentos accesibles en su casa.